La tuerca está encallado, son las 9 y 20 de la mañana. Lo que ven tras de mí es el despliegue policial. El lema más coreado hoy por los antidisturbios es, luego diréis que somos 5 o 6. Vamos a Gran Vía. Estamos en la Gran Vía. Parece que hay piquetes detrás de mí. Vamos para allá. ¡Huelga, huelga! ¡Huelga general!